Un grupo de campesinos y firmantes del Acuerdo de Paz mantienen bloqueada la vía Aguachica-Río de Oro en el sur del departamento del Cesar por tercer día consecutivo, exigiendo al gobierno el cumplimiento de los acuerdos para la entrega de tierras. La protesta afecta el libre tránsito entre el Cesar, Bucaramanga y Ocaña. La buena noticia que le tenemos a los cesarenses es que en el momento no hay bloqueo en el departamento del Cesar. Mientras se da la mesa de la visita que ya está en el territorio de un funcionario de alto gobierno del Ministerio del Interior que entra a dialogar con las personas que tienen el bloqueo y trae una propuesta del gobierno nacional que era el pedido que hacían los líderes del bloqueo y lo hemos podido lograr gracias a esta gestión del puesto de mando unificado. Vamos a continuar, esperar los resultados de esa gran reunión del gobierno nacional con los líderes del bloqueo y poder nosotros definitivamente desbloquear al departamento del Cesar. Con nuestra policía de la seccional de tránsito y transporte hemos tenido presencia desde que se conoció este bloqueo. Hemos tenido presencia ya monitoreando, prestando seguridad a los usuarios de la vía y a las personas que se encontraban inmersas en ese bloqueo. Asimismo tenemos una capacidad instalada para brindar la seguridad y para tener cualquier acción que pueda llegar a ser necesaria para brindar la seguridad a los usuarios de la vía. Porque es inaudito, inadmisible que funcionarios estén recibiendo incluso dádivas para atrasar el tema del cumplimiento del punto uno del acuerdo final de paz y de esa reforma agraria que todos queremos. Hoy acá desde la hacienda La Pola, acá en la vía nacional 45, se manifiesta el pueblo campesino exigiendo no solo la hacienda La Pola, que es un pedacito nada más, exigiendo también la hacienda Sonora, que está en El Burro. También estamos exigiendo todos los pedios que en este momento están bajo la jurisdicción de la SAE, que están entregados bajo testaferrato a puros políticos de Cambio Radical, Partido de la U, Conservadores, Liberales y de toda la clase política en general. Y hoy le hacemos un llamado al compañero presidente y le exigimos también que remueva a esos funcionarios como la gente de la Sociedad Activa Especial. Hay varios funcionarios como la señora Nevis Niño, directora regional del Caribe de la SAE, la señora Alexandra Pineda, delegada de la Agencia Nacional de Tierras para el Departamento del Cesar. Estamos cansados de la corrupción, acá los campesinos tienen callos en las manos de esperar y hoy acá exigimos con toda la claridad, ya tenemos la tierra ocupada, la tenemos trabajando más de 200 hectáreas cultivadas desde que llegamos acá y por eso hoy acá ratificamos nuestro apoyo al presidente, pero también necesitamos ese apoyo del compañero presidente. Buenos días grupo, grupo para informarle. Yo me encuentro aquí en el cierre, un cierre camionero que tienen por aparte, digamos, del paro campesino que está de la hacienda La Pola y pues resulta que estamos aquí desde las 7 de la mañana y ni siquiera ni moto dejan pasar. Es el colmo de los colmos que ni siquiera una funeraria la van a dejar pasar ni nada que les tuvo que hacer el transbordo con los muertos. Es el colmo de los colmos. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos diagonal 21, número 2840 Valle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacayj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.